Capcub, Capcub que nos debería de patrocinar porque siempre, siempre lo está apareciendo aquí. Muy buenas noches mis cielos preciosos, bienvenidos a martes de cinito y series y que mejor que con mis amigos, mi querido Beto Flowers, ¿cómo estás Betito? Hola muy buenas noches Bochi, hola muy buenas noches Adriancito, hola muy buenas noches Bochi Libres. Ay gracias y mi queridísimo Adrián Duarte que ese domingo nos dejaron como novias de pueblo y no hicimos domingo con D de drama y mira que tenía yo harta información pero el próximo domingo ya saben que también Adriancito nos acompaña en la producción y ahora nos acompaña además de la producción pues emite aquí su interesante opinión les quiero agradecer a todos a por cierto también Giovanni hoy colabora bueno colabora con su bonito sándwich no su emparedado ahí al ratito quédense por favor y ya ves que te lo bufaste Adrián y dijiste que no nos veía o Adrián Giovanni o Adrián bueno pues me dijo que escribió ese episodio que creo que fue de y me acuerdo pero siempre nos ve no siempre gracias pero bueno a mí no me echen la culpa oigan antes de iniciar yo quiero estarle muy agradecido sobre todo con los que son el sostén de este canal y nuestra adorada Carmencita que el nombre completo se me borró pero ahí lo tengo mil mil gracias por tu aporte a Lola nuestra patrocinadora que ya ven que les mando también a ustedes no muchas gracias y síganse sumando mis cielos preciosos porque la vida cada día está más cara mis cielos preciosos oye y pues qué les parece si vamos a darle salida a ver si hay mensajes y no nos tienen abandonados por cierto antes de iniciar gracias porque ayer nos fue excelente el café lo he pasado a la hora del café 10 de la mañana el lunes y nos fue excelente hablamos sobre la casa de los famosos pero hablaremos de algunos otros temas gracias por su apoyo de verdad de verdad de verdad y ahora sí vámonos con los mensajes que hay por favor patricia ruiz hola chicos ya lista para el bochinche gracias los ángeles fritz hola hermanito bochinche bombón adriencito y beto flores esperándolos con su bonita información justice buenas noches hermano adrián duarte y beto flores buenas noches justice paola duarte lista para el bochinche gracias justice like 18 no olviden su like no olviden su like por favor hola justice leti pelayo muy buenas noches chicos me encanta este equipo muy muchas gracias gracias de ti bueno muchachos pues vamos a darle que es mole de olla quédense hasta el final por favor y qué les parece si cantan las mañanitas al amor de mi vida mis cielos preciosos o sea me gustan como 50 hombres no me gusta mi cafeticio que acabo de ver un tic toque ay dios mío mi ari de mi adriancito de monte pero este hombre en particular de verdad de verdad de verdad se me hace la cosa más sexy ya también desde joven se le notaban las entradotas y ahora anda muy calvito y bueno pues hoy es cumpleaños de christopher peter meloni que está cumpliendo 63 años no él nació un día como hoy pero de 1961 en washington está cumpliendo como les comento 63 y cuerpazo de bueno tiene un trasero bueno de todos lados porque vayan a ver mi twitter ahí lo tengo bañándose en una serie que hizo miren él fue obrero de construcción por eso yo creo que tiene sendo cuerpazo y ya después brincó a las series y cine ustedes recuerdan una serie que se llamaba dinosaurios que creo que está en disney plus verdad bueno pues él era amigo de rob sincler claro la voz la voz la voz porque esto de dinosaurios eran animatrónicos verdad sí por cierto tenemos que hablar de dinosaurios y ese final tan desolador y el final sí 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 y el nene consentido bueno en 1998 se une a una serie de hbo de ahí vemos mira nada más qué belleza de hombre y era un criminal bisexual llamado chris keller quien vayan a buscar en mi twitter armando bochinche ahí tengo una escena donde se está bañando y aquí en esta serie os que dónde está muchachos en mgm me parece que es un prime video también verdad bueno pues si tienen prime video vayan a ver la historia es muy buena es este un un reclusorio y pues también se dan las pasiones mis cielos preciosos y christopher meloni bueno 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 no pero su papel más icónico el más importante de su carrera y de donde creo que yo me enamoré es una canción tan 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 ay sí en la ciudad de nueva york los los detectives bueno 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 1999 elliot steiler la ley y el orden unidad de víctimas especiales él aparece desde el primer episodio en el 99 y después nos abandona nos abandona en la temporada 13 en aquel lejano mayo del 2011 no nos llega a un acuerdo no existe que la que se queda es marisca yo les quiero decir que esta serie la he visto desde 1999 la he visto en canal 5 hoy la veo en tnt series hoy la veo en netflix hoy la veo en universal channel pero mis temporadas favoritas son a partir de la 3 hasta donde desaparecer aquí una amistad muy muy impresionante no yo siempre he creído que los amigos si si hay algo de atracción no 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 puede no 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 es sexual no siempre pero si hay algo por lo que quieres a tu amigo no es que aquí como dijo mi yuridia los amigos no se besan en la boca no no se besan en la boca pero es lo que es lo que aquí es lo bonito ella una mujer solitaria y sensible no olivia benson él un hombre impulsivo intenso con pues que no maneja bien a pesar de todas las emociones el personaje está súper 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 delineado estupendamente él es un católico que sufrió abuso físico y psicológico de un padre castrante por eso su personaje no tolera el abuso infantil no esta unidad que si existió en nueva york y de la cual verdaderamente los guiones están hechos con una maestría no hay niños que se han salvado de secuestros o de abusos por esta serie cuando dicen la televisión es basura la televisión sirve para entretener y no debería educar pero la televisión si en alguna forma educa a mí me educó no y yo esta serie que tengo 25 años viéndola me parece que si debería de sentarse la familia a verla no y bueno yo creo que la personalidad que tiene yo estoy enamorado más del personaje que de él no pero su persona la persona del personaje para mí es muy fuerte es un nombre que es tan impulsivo porque detesta la injusticia y detesta que se abuse de los niños pero también es humano y ha errado como todos los seres humanos se ha equivocado es demasiado protector con sus hijos no cinco hijos que tiene y bueno pues les digo me encanta esta relación que tiene con el personaje de olivia porque pues los fans quieren yo no yo siento que si se besan ahí se me acaba a mí el encanto no hay hay veces estas amistades que pasan y pasan y no pasa nada simplemente nos queremos nos queremos nos queremos nos queremos nos queremos y ya no 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 piensen que la gente 86 para mí hay perder su encanto cuando andan ellos no ya ya hasta se casan dicen no 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 sea yo te amo yo tengo amigos que los amo los son lo máximo va veo y los veo digo que guapos y todo pero no me veo más allá no y me encanta platicar y compenetrarme y pensar y debatir pero no hay más allá olivia y el yo de así son no hay mucho amor porque hay un amor no y bueno él retoma este personaje icónico en el 2000 y le hacen su propia serie llamado crimen organizado no la ley del orden crimen organizado ya como que se mezcla un poco con unidad de víctimas especiales y bueno pues en donde más mi querido público los recuerda yo lo recuerdo el happy lo recuerdo mucho en el hombre de acero él aparece ahí en trublon que a mí a mí los vampiros me mamá nos da los amo no y sobre todo el amante de electra en pose una serie que ya hablaremos aquí en el prime no ya hablaremos aquí en junio yo creo que una la mejor serie sin duda alguna de ryan morphy no es así no tiene baches como todas esta de pose pose y hay aquí aquí me encantaría que nuestro psicólogo de cabecera nos explicará por qué este hombre estaba enamorado de electra hasta antes de la vaginoplastía cuando ella se hace la vaginoplastía él la deja no él sale como un dos o tres tiene lo mejor de dos mundos pues no sé no sé pero pero ustedes donde más recuerdan ponme otra vez la foto adriancito por favor y eso que el otro salud mire nada más no 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 qué cosa tan hermosa yo fíjate que yo yo precisamente lo recuerdo en post fue la fue la última que vi donde la parecía y obviamente pues la icónica la unidad de víctimas especiales para mí son su trademark yo adriancito yo ahí en enos y en happy en happy jamás me lo imaginé ver así y y para mí fue shock de verlo así trajeadito y serio a verlo todo intoxicado oye es que si es cierto eso que dice adrián en en unidad de víctimas especiales casi todos los episodios son así en traje o casual verdad con jeans saco a mí los hombres con traje también es algo que me fascinan no hay ahí tenemos un no 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 voy a decir algo que va a decir este pero los hombres trajeados se me hace muy sexy no y y como dices cuando hace happy pues ya ves que está bien turulato y loco y es otra cosa es muy buen actor christopher meloni muy buen actor pero nuestro público lo recordará en algún otro papel dice maría de los ángeles fritz no olviden dar su like y suscribirse a la campanita por favor guerrero moreno like 20 gracias gracias como no recordar al nene consentido me recuerda más de un compañero de estudios jajaja hola buenas noches buenas noches y abrazable carmen espinoza hola mi querido hermanito mi bochi saludos a todos y a ti mi y a ti mi páramelo ahí páramelo ahí carmen espinoza gracias por ser el sostén de este canal gracias sirve esos santos el día valdez armando de nivel tan listo para el chisme saludos del puerto de veracruz gracias hoy hoy chisme hoy chisme mamá más es info más es análisis hoy nos vamos a desgarrar el corazón muchachos quédense al final este porque este canal es lo que me gusta muchachos es un mosaico no aquí hay de todo y para todos ojalá y les guste a todos el mosaico pero tenemos desde los sábados los chismes más horrendos del mundo de la parándula sin meternos en esas cosas escabrosas no simplemente torcida de hocico volteada de ojos hipocresía ruindad maldad luego tenemos el domingo hablando de telenovelas lo que hay lo que hubo y lo que habrá y el domingo con de drama los lunes el cafecito chismecito análisis y los martes analizamos más las series las películas pero también tenemos bochinche liliana camacho hola buenas noches buenas noches iliana preciosa carmen espinoza gracias por contestar un mensajito gracias a ti carmen preciosa justice iliana camacho feliz martes iliana camacho en los sex files si se besan en el año 2000 y como de ahí como que se rompió la situación sexual es que se rompe miren cuando tienes un amigo que con que que no es así pero compenetras tanto evitemos confusiones pero no ahí se rompe la magia de la amistad que es tan bonita tan bonita uy hablando de de unidad de víctimas especiales él mi favorita que también en esa temporada ya está jugando a que olivia y él siempre si se quiere si eso está desde que se reencontraba para los emis no porque queda viudo el queda viudo en la en la cuando él regresa o que por cierto a mí me parece impactante o sea yo estoy enamorado del personaje más que del actor no 25 años y de repente o sea no no yo que soy victoria rufo o sea en el momento que olivia lo ve después de diosa no 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 o sea hablando de personajes que poca madre que el hombre se te va a 10 años y no te dice ni a dónde no se despide de ti bueno ya hablaremos de las despedidas en un rato y y 10 años después vuelves a encontrar ese amor de tu vida porque si los amigos también son el amor de nuestras vidas no y de repente si soy de fondo qué sorpresas de la vida hoy no no ese día yo estaba miren a chile y chile y me hacía vargas mis respetas para ustedes son lo máximo gracias gracias carmen espinoza qué cosa más pechocha caballero así carmencita si y diana camacho crisbel uno y también sale en una película que habla de una pandemia no recuerdo el nombre de hecho la estaba buscando para para decirlo pero a ver si ahorita la encuentro este este romo maría like 26 gracias gracias vamos con esos likes anay hola hermano adrián y beto feliz noche dejen su like y compa gracias a mí tú elena camacho yo también lloro en esa escena a mí me parece yo que no puedo con las despedidas muchachos por eso hoy hoy tenemos el manual no gracias llevan y gracias a la película este yo no puedo con las despedidas me cuesta mucho trabajo más que alguien se vaya de tu vida sin siquiera avisarte es terrible pero bueno sigamos con los tejos y pues el 30 de marzo de 1939 en dice detective comic número 27 aparece por primera vez en portada para no podemos poner la música para batman no el caótico justo justiciero que diserta entre la justicia y la venganza por cierto yo fui a festejar ahí tengo unas fotitos en mi instagram ahí lo fui a ver en su mundo este que podemos decir de este superhéroe que parece a veces antihéroe pero que es tan humano porque tiene solamente la inteligencia no pero también esa 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 oscuridad que maneja esos demonios que no permiten que sea feliz los demonios que habitan en su alma no el haber visto cómo desviven a sus papás el pelear con una ciudad que también por más que pelee nunca va a acabar con el crimen híjole es sensacional aquí tenemos el la primera vez que aparece de la creación de bot game y bill finger y bueno pues de aquí pasa a la televisión quince capitulitos en 1943 pero lo más popular sería sin duda alguna 1966 donde le quitan lo oscuro se convierte en camp unas coquetas mayas colores muy chillantes pim pam pum y robin batman de 1966 que me tocó disfrutarlo de mi niñez porque canal cuatro en méxico lo repetía y lo repetía y lo repetía y yo era feliz y feliz y feliz hasta que en 1989 el director oscuro no tim burton lo lleva a la pantalla pero mi amor surge en 1992 de la mano del mismo director tim burton batman retornos o sea ya yo siempre les he platicado que yo tengo mi cómo se llama mi hay allá y esto que les dije que hago mi ritual mi ritual por si ya no llego al siguiente año es claro que está batman retornos no michelle piper no nadie la ha superado como gatúbola y miren que hay muy buenas eh dan y debito sensacional como el pingüino eh michael keaton con ese batman es una joya una película navideña un empoderamiento femenino y bueno de ahí nos vamos a los otros que hizo que pues han estado que tuvo al kilmer que tú jorge clooney pero en 1992 yo creo que también una joya que no sé si sigan ama bueno como se llama ya no se llama hbo que es max y me refiero a la serie animada de mil novecientos noventa es verdaderamente cuando la animación se va a otro nivel no cuando la animación llega a lo máximo o sea ya hay capítulos sensacional capítulo de la niña que que es de estatura baja que era una muñeca y que hace porque hacía maldades se van al corazón de los villanos también tenemos el del capitán frío que él amaba a su esposa no también tenemos ahí a salina cae como gatúbola la serie animada es formidable y en 2005 que a mi querido adrián no le gustan creo mucho verdad las de mi querido christopher nolan a mí me parece esa trilogía grandios grandiosa grandiosa batman el caballero de la noche asciende comienza y tenemos ahí al guasón nuevamente tenemos a gatúbola esta vez de otro de mis amores a jata way tenemos a este hombre que ganó el óscar también a interpretando a uno de los villanos una trilogía marfil y una una trilogía sumamente a mí se me hace muy muy reflexiva adriancito y después en el veinte veintidós un vampirito que amo los vampiros menos esos vampiros amo los vampiros menos esos un vampirito robert pattinson se convertiría en batman ahora era soy kravitz la hija de del cantante lenny kravitz como gatúbola tenemos al pingüino un pingüino diferente al que había hecho danny debito de hecho vendrá una serie con él y otra película pero este aunque a mí me gustó la verdad es que no sé si yo sea muy condescendiente pero a mí me encantó esta película ahora díganme a ti por ejemplo adrián cuál es tu batman favorito y cuál es tu batman que te choca el favorito es el que no mencionaste al peor el de ben affleck es de mi batman favorito porque no se fueron a lo de siempre que era contar el inicio y volver a este a que conociera a los villanos de siempre acá no acá ya era un batman que ya estaba en su última etapa eso eso me agradó aparte de que el rescate de la de de marta es un batman como quería yo verlo pelear en cine siempre y nunca se había dado hasta ese momento ahora el nuevo el este aburridillo del del pattinson también tiene buenas peleas pero muy buena pero pues no el primero fue mi favorito lejos mi favorito es es ahí está así de que todos ahí peleándose es es este es se me olvidó el nombre este como el de las de nolan este y michael keaton son así mis favoritos y tu peor tu peor como dice la bombona para mí el peor el satple a mí el el bale es el peor porque es el menos batman de todos para mí yo sí lo desgrado yo los quiero a todos fíjense yo los quiero a todos a todos me encanta desde adan west que me recuerda mucho mi niñez me encanta michael keaton porque ahí es donde yo realmente me adentré al mundo no yo tenía hasta mis figuras de mcdonald's y todas estas me encanta lo que hizo christopher nolan no incluso yo fui de los primeros que pegué de gritos con robert pattinson y está faltando un batman el batman de el batman de la serie de la serie de titans y es este que salía en cómo se llama que salía en 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 game of thrones este sir llora a ver si yo era mormon cómo se llama este y también me gusta ben affleck la verdad es que si no me gusta batman contra superman creo que es la única película de batman que no me gusta todavía soporto la liga de la justicia pero ok es donde por ejemplo también en la serie gotham no a mí se me hace muy interesante digo a lo mejor dirán es que a ti te gustaba batman no pero sí sí la verdad es que es el personaje que me me fascina me fascina más por lo oscuro me fascina mucho lo 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 me fascina mucho la disertación no yo creo que todos en la vida nos hemos querido vengar alguna vez este pero pues bueno tenemos que ser racionales pero que dice el público para irnos con otro bochinche ahora sí con los bochinches nos quedamos el ghosting le dice a lo que hablábamos de bueno ahora no 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 es que el ghosting es sobre redes sociales no este hombre desapareció ghosting es que yo te digo a beto o vamos a conocernos no nos salimos y luego ya no me contaba un mensaje eso es ghosting no estos son hemos enanos emocionales o los cobardes que no saben amar y que no saben enfrentarse y que no te saben decir y mirarte a los ojos ya no te quiero así sea tu familia tu hermano tu amigo tu que es que tu enamorado tu amor tu amante no dice franco alberto y sé qué tal se sentiría si un día lo deja la bombona hoy ya voy viene cuando quiere pues mira ahorita anda con el tamalero de aquí nos dejó aquí nos dejó franco alberto diana reyes diana reyes dice hola buenas noches armandito adriancito y mi vecino beto flores saludos desde milwaukee wisconsin like 32 gracias ponchito guionista dice buenas noches estimado hermano saludos a mis estimados adrián duarte aguilar la sonrisa del steaming y beto flores el gran coleccionista like 33 saludos a tu público buenas noches ponchito saludo ponchito qué bueno que andas por acá carmen espinosa saludos ponchito guionista gracias por acompañarnos ponchito guionista gracias carmen espinosa carmen espinosa un plan de un placer amiguito aquí escuchando la cátedra díaz a ver a dices saludos a todos los guachincheros armandito de rencito y beto en noche de pláticas de cine gracias de anita gracias oigan y bueno pues hablando de batman pues quién es su nemesis el joker a mí es otra es otra película que tenemos que analizar ya también le dije al señor joan no porque psicológicamente sí me encanta es esa película yo me parece fascinante me parece pero me parece redonda no es explicarte sin justificar pero si hay que entender siempre se los digo pongan de los zapatos de los otros un güey que toda la vida fue marginado no que toda la vida fue humillado y pues que tiene sueños como los tenemos todos y de repente éste se convierte en un estandarte se convierte en un símbolo esa película es impresionante yo me tiembla mucho ahora sí que las chiches de que viene una segunda parte lady gaga tiene sus asegúnes yo de repente la adoro y de repente no tanto hay una hay una canción de ella que si pertenece a mi playlist no love game pero no soy ni tan fan ni tampoco la repudio como no no se me hace creo que dirigida es buena actriz pero me espanta esto que viene a ella ahora ella como harley queen y ahí tenemos el póster que hoy pues ya está que esperan de esta película beto y híjole es que hay es que la verdad yo que no necesitaba para mí una continuación y si le iban a hacer una continuación era seguir así como que porque para mí este es el joker que inspiró al joker que vimos en bueno que conocemos o sea yo así siempre lo sentí que no era el joker original sino el joker en el que se inspiró el joker que pelea con batman y aquí que ahora vengan y nos traigan a a a este harley queen que me quedo así para empezar harley queen era mucho menor que él era casi una escuimpla o sea como que ni siquiera ese match con la edad del de harley queen no sé no sé qué esperar de la película aparte es musical eso es lo que me aterra y eso es lo que me aterra tú qué esperas de esta película a mí también eso es lo que me da mucho miedo porque han de decir bueno si tenemos a lady gaga hay que aprovecharla para cantar o sea va a ser un concierto a la gaga o qué o sea no de él el chiste es que actúe el que se meta en su personaje y que tenga un nivel de actuación igual al que tuvieron en la primera si van a tener a lady gaga no ponerla a cantar a cantar para eso mejor un concierto que nos canta love game luego este póster tampoco me gustó mucho creo que que están mejores las miniaturas de youtube pero bueno ya veremos todavía no hay ni trailer y espero que dios nos preste vida para ver el joker 2 oigan y mañana 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 3 de abril pues viene la segunda parte de delicatessen híjole a mí me pasa algo con no 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 ahorita esa es la 13 no 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 delicatessen es la 12 tenemos otra esta es con emma roberts no la sobrina de julia roberts que no tiene el encanto de la tía ahí está emma roberts haciéndole es perversilla y ya que creen a mí a mí me gustaba mucho en las primeras temporadas de bruja pero también yo no sé si es el papel aquí que es una madre no también siento que ha perdido mucho mucho su encanto emma roberts está aquí en kardashian que ay dios mío creo que tomó clases con fernando colunga creo que las clases se las dan de verdad en el sea sí porque kim kardashian está para regresarla al sea de verdad de verdad híjole yo es que a mí me pasa algo cuando soy fan soy muy permisivo dénme un coscorro pero sí yo soy fan de american horror story no o sea esas brujas yo yo tengo mi lado perverso muy perverso no me fascina toda la brujería me fascina el espiritismo he estudiado un poco sobre mario lebo no me encantan los los freaks tengo un lado muy muy negro muy muy oscuro no porque no nos vayan entonces este incluso mi color favorito es ese a mí me fascina estudiar todo lo de bueno tuvimos un programa adrián no que se llamaba el aquel arre este a mí me mama todo es desde siempre desde siempre entonces hoy y además la 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 idea lo que te presentaba este hombre ryan murphy era que la verdadera monstruosidad no son las brujas no son los duendes no son las hadas no son los vampiros lo verdaderamente monstruoso somos nosotros los seres humanos los seres humanos somos una plaga destructivos no eso es lo que te quería esa era la base la tesis de ryan murphy no este pero se fue diluyendo no ya las últimas temporadas una era peor que otra yo que no se rayan murphy pues yo hubiera cerrado en apocalipto no en el apocalipsis a mi apocalipsis me parece sensacional digo porque mi nostalgia era volver a ver a las brujas no habrá enfrentadas contra los brujos no pero el anticristo y este final de temporada donde hagas lo que hagas nunca vas a poder vencer al mal no a mí me fascina yo ahí hubiera dicho tan tan porque además regresaba a la casa que es de la primera temporada y además regresaba este esta diosa este monstruo este pedazo de actriz no jessica lanch que la vimos allá en los premios oscar qué ahorita bueno pues debido a la huelga de los escritores dividieron delicatessen en dos pocos en dos partes parte uno mañana llega en julio en eeuu y en cómo se llama el de aquí ayúdenme en estar aquí en méxico y yo sí la veré pero ya ya yo les juro que para mí era así como yo soy muy emocional entonces hoy american horror story yo era capaz de cachetearme a quien sea jalele los pelos a alguien por quitarle la tele no ahora la veo pero ya no antes era por el canal de cable que llegaba aquí fx no y así yo yo hubiera tronar a o relampague me hubiera la casa de una amiga de un amante de quien sea yo siempre veía el capítulo de estreno no ya ya no me impacta pero pues si le tengo ganas no sé si ustedes vieron la primera parte les valió madre lo que hice fue a ver la anterior que me lo había perdido porque precisamente adriancito y jonathan me dijeron a poco para este tampoco no viste la pasada y así como que a poco hubo una pasada terrible fíjate no está muy bien escrita y otra vez este monstruo que es esta enfermedad no que que es pero me parece que ryan ya cayó en ryan murphy ya se olvidó a ver american horror story si es una serie hecha con mujeres no las mujeres como base de estas historias desde la perversa jessica lanche en un circo o las brujas o no hola la vampira la duquesa ahora que hablamos de lady gaga si bien me parece extraordinario el trabajo que hizo con él pues de esta enfermedad no este virus este dicho si me parece que traicionaba un poco a porque era una historia masculina que pudo haber sido como algo diferente y le hubiera quedado padrísimo porque si es muy buena pero me parece que dentro del concepto de ajá y muy morbosa y además pues hay ventaneándonos no por forma que a los que les gusta revolcarse en el metro en la calle o que a la primera cita andando las nalgas no bueno todo se van a vestuquear en los antros de ahí porque eran los antros de nueva york no y y este monstruo que terminaba desviviendo a muchos me parece muy interesante el ejercicio pero a mí me parece que está fuera del contexto de american horror story además es muy ya era muy fuerte para mí para mí precisamente esta temporada fue un intento por regresar a un poquito a lo que él pretendía con las primeras temporadas de american horror story por eso porque me gustó esto obviamente pues sí ya la vino a desgraciar la la huelga de escritores y aparte pues también el cielo a quien al quien se le ocurre meter a amigar a mi king garmashan ahí en ganar ganas de verla yo vi nada más el primer capítulo pero se me solen en el muy lento en mi parte del primero que no tienes por qué pero si pasas del primero ya como que le agarra sabor no ya incluso el que queda en continuación que ya vemos que me vale madre unas brujas es lo que le gusta a ryan murphy no brujas 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 soy yo que soy bruja soy medio bruja y medio piruja pero esa es otra historia ahora y por ejemplo la emma roberts a mí me encanta pero en ese papel no a mí me gusta la malucona acá y luego el marido que le pusieron ay parece que estudió en el sea testosterona mis cielos preciosos testosterona bueno pues les tengo una nota que creían que ya nos íbamos y nada más con eso de american horror story pues no mis cielos preciosos ahora sí ponnos por favor que ya se autorizó la número 13 el 13 que es para algunos de mala suerte para otros de rituales bueno pues llega la temporada 13 y regresa la más icónica sarah pulson re que maravilla como lana winter no no bueno lo que le ponían ahí regresa porque pues es la última temporada ya está finaliza después de más de una década american horror story y les saben algo soy tan cursi que si me movió así es como ahorita ya no me gusta tanto la ley ahora los que están ahorita pero si a mí me dicen ya se va a acabar la ley el orden dio me voy a hacer así mi corazón así me pasó con américa yo yo lo yo la idolatraba esta serie en las primeras temporadas no es como si está medicina se va a acabar maxim ya no la oigo pero me va a encoger el corazón no sé si estoy yo entonces como yo como yo en la taquilla se cuenta ay pero qué bueno que se acabó esa porquería no y ni vayan a ver su programa youtube es más luego esa señora de ay no 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 la de los bueno ya 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 no me hagan hablar de ese horror no me hagan hablar no es que eso si era un cadáver nada más que nunca se habían dado cuenta el titular pero bueno la temporada 12 de american horror estoy está en dale no y ya urge el fin ya urge el fin e igual que en una unidad de víctimas ya urge el fin no pero pues si de repente pues miren yo que soy así son parte de nuestra gran parte de mi vida no me me da mucho gusto ver a sara pulson que es un monstruo sagrado de la actuación están convenciendo que aparezcan eva peter no que pues ya también había quedado medio tururu y otra diosa ya que hablábamos del joker francis con roy no otro otro pedazo de actriz mi queda francis con roy no desde tres metros bajo tierra pasando por la mamá del jockey y aquí haciendo desde el ángel de la muerte hasta la maravillosa bruja pelirro no no francis con roy que es lo máximo pues ya 20 25 temporada 13 temporada final pero es que lo platicábamos beto ryan murphy es muy así no o sea yo yo tengo mi teoría porque eso lo ha eso lo ha hecho desde toda su seriecito y entonces que desde que empezó con popular es como que empieza la primera la primera si llega al tope luego llega a la segunda sube otra montañita y así llega a la cumbre y en la tercera temporada todas es muy larga popular es muy emilio la rosa ándale ay no ese señor no 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 porque ryan murphy le pasó y llega si llega perdón pero meto a nipto es puta gran magistral es un pedazo de disertación y luego va así ya puros sueños y por idiotes ya los únicos para mí para mí mí termino terminó terminó en la 3 y a la 1 es potente pero la 2 es un madrazo de emociones la 3 no y ya 4 viene para acá 5 viene la 1 2 3 y qué y qué pasó qué pasó con glis cuando llega glis llega a la cumbre en la segunda temporada es cuando se aburre el programa porque de hecho lo ha dicho lo han dicho en los podcast de llena y llena y de kevin que sí o sea que a partir de ahí dijo no ya quiero hacer otra casa porque le estaban exigiendo mucho con glis entonces dijeron no no se la dejó un equipo y se la dejó al equipo que escribía buffy y él se fue a hacer precisamente american horror story entonces por eso estaba fascinado con la primera de american horror story por eso toda la que no pero américa en la 1 es buena pero lo que es las 2 las 3 no cuando aparecen las brujas y los frik o sea es un nivel no no pero impresionante y te digo fue así así hasta llegar saben con cuál sí para mi gusto no le pasó con pose no o sea pose pero sabes que pose pose nada él nada más es el nada más está de nombre porque es de su casa productora pero toda la historia de pose eso es un es un equipo aparte o sea con razón porque pose nunca cae o sea primera es extraordinaria la 12 es excelente y la 3 y baja el nivel pero cierra bien las historias no a ryan murphy nunca cierra bien las historias siempre los personajes se van diluyendo 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 y termina siendo aburrido o sea dices detenerlo hasta el cielo saca en la causa del arte lo están diciendo con delicates en el primer episodio es aburrido denso emma emma robert está fatal el marido está fatal la garnachan está fatal no oye y sabes cuál es su nuevo juguete el nuevo juguete de ryan murphy las feo porque ahorita está feo la segunda temporada la primera la primera temporada era jessica lang y esta que eran el de las divas que estaban peleadas y ahorita es la de truman capote contra los cisnes que se supone que es truman capote que era que era que era la jotita carga necesaria de todas de todas las cisnes y que él se le ocurre a mi truman capote escribir un libro donde cuenta los secretos de una de ellas y le destruye la vida y de ahí en fuera todas las demás cisnes elevar encima y lo empiezan a abandonar está buenísima también tienen que verla está genial y luego también vienen muchas más stories no así porque es american horror story como la de sport story baja como como la rosa de guadalupe como es que es la versión team es la versión team de american horror story ahí me gusta no me gusta pero eso lo chido es que no te gusta uno y te puede gustar otro por ejemplo me gusta mucho el de las muñecas no y hay otros que no por ejemplo hay uno donde son como videojuegos pero pues no te tienes que chutar todo aquí yo me he chutado las 13 temporadas por ejemplo la de los payasos me gustó mucho pero también cayó la de los payasos es extraordinario y cae no y eso es lo que le pasa mucho a ryan morty pero bueno que dice el público sangolotealos adrián que no se duerman tangolotealos marvin ya dice hola amigos llegando y dando like muchas gracias no olvides tu like ya no se agradece la serie es el spin-off del pingüino con colin promete si se ve muy bueno ana pulpito salido no me gusta que es porque es película musical ballet nuevo méxico dice un gran saludo a este trío de tres grandes de parte del maestro chavira desde zapalapa para el mundo muchas gracias chavira muchas gracias el de saber a puede tirar palmante si es musical es un riesgo muy alto como dice hola buenas noches a todos y te mando un beso con mi pulsera gracias bien saber a el póster es muy simplón es que estaba mejor el póster adrián este está basado en un cómic que hicieron donde en portada sale salen este harley queen el joker pero como que le hicieron así como que la secuencia por eso valet nuevo méxico hacia diamantes azules para todos ustedes de parte del maestro chavira testista palapa para el mundo gracias antes a ver hasta acá es que la garnacha en tomó clases de actuación y se quise decir spin-off el carmen spin-off a phoenix bello y hermoso ay sí mi joaquín phoenix franco alberto armandito de brinca la chicha como allá en el mansfeld como cuando cuando camina ya de brinca no le entendí ignacio varga dice muy buen programa solo máximo gracias requiero requiero dos mujeres un camino carmen espinoza que sacrificado jaja armandito jaja llueve o truene a mí cuando me gusta algo carmelita hijo me vuelvo carmen espinoza rey quiros jajaja entonces a ver ya casi el viejito de olivia benson va a llegar a la universidad así van con 24 temporadas de unidad de víctimas y ya se autorizó la siguiente por cierto rey quiros armando deja de hablar adriancito ya le pregunto pero adriancito ya no se va a ver a ese rayas morfeo es muy beleidoso carmen espinoza ay armandito yo lloro con drácula muy bonita fue en segunda temporada la tenía que conseguir en el mercado alternativo acá acá está por aquí está por hulu seguramente está ya por star plus no aquí está nada más está la 1 no la donde está la jessica lanche y susanzas en algún momento les va a llegar porque se me hace raro que les estén poniendo american horror story y no creo que pero empezó como por enero una cosa así carmen espinoza se toma aire y saluda armandito jaja 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 chingares hoy no hoy no es día de chingre hoy no es día de chingre oigan y por cierto pues que saben ustedes de disney que va a tener cambios de qué o qué a ver cuéntenme pues ahorita precisamente la semana pasada fue la fusión que hizo que en eeuu con hulu que ya por fin apareció hulu dentro de dentro de los can como un canal aparte así como así como tiene marvel pixar national geographic ahora aparece acá en eeuu la plataforma hulu cambio por ahí de color también el logotipo que asemeja un poquito al a los colores de hulu y el el pantone con el que el nombraron el el color es aurora que se referencia a las auroras boreales y aurora de la princesa disney y en méxico este brilla en dorado el más haciendo referencia a star plus y al parecer se van a fusionar aquí en en méxico el star plus se va a fusionar junto con con disney el 26 de junio y va a aparecer igual así como un canal más de pixar de star wars de este de marvel ahora va a tener el star plus y el ESPN entonces ya no vamos a tener estar tanto que queríamos que apareciera en roku porque no aparecía en roku y ya no lo vamos a tener oye pero pero ahorita lo padre que nos está regalando disney plus es que acaba de llegar x-men a la plataforma y después de cuántos años la continuación de pues ahí se llama es imagínate entonces el 97 porque la serie empieza justamente un día después del final de la del de la que vimos en aquellos así que no sé si alguno de ustedes vio el final o quieren que los spoile pero rapidito bueno en el final en el final de serie de la de la de los noventas se muere charl xavier y se supone que lo mata este tipo que que está a cargo de los sentinelas entonces el primer capítulo se supone que es un día después de la muerte de xavier y llega prácticamente mi magneto así llega llega como angélica aragón a cobrar la herencia y llega que llega así de yo soy la madrastra entonces este porque se supone que le dejó el de todas sus pertenencias se las dejó se las dejó en el testamento a a eric magnus mi magneto y pues él se quiere apropiar de de los x-men porque por ahí este están tras esta persona que que fue culpable de la muerte de xavier y también por ahí el fin el al final del primer capítulo bueno del segundo capítulo de esta temporada vemos que llega otra jangri jesús de nazaret y luego bueno es que en verdad vayan a verlos están geniales genera los capítulos nos presentan por ahí vemos traiciones como como de repente mi rock ahora se haciéndose y andai con de sugar daddy bueno de de sugar daughter con este con pero a ver antes ya para cambiar de tema a ver hace tantos años pues uno tenía 20 no si te engancha ahora una continuación tantos años después o también va para las nuevas generaciones no va tanto para las nuevas generaciones porque mira x-men yo creo que es una es esta es caricatura dio paso a la fusionar un poco con los cómics en su momento porque iba iba a la par una una parte de los cómics con junto con la serie y nos contigo bueno lo 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 padre de x-men es que siempre nos ha hablado de racismo de este siempre bueno en las películas de las primeras películas el ser mutante era era una analogía a ser la homosexualidad este y sí y y créeme ahorita hay un hay un personaje y este camaleón que camaleón ahora es es no binario ok porque mira a mí me gustan los la 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 historia no las películas hay unas que me gustan más que otras un día ya platicamos más a más a detalle pero me gusta mucho la la analogía al ser diferente no eh y sí puedes decir a lo mejor soy diferente de peso soy diferente de estatura pero no nos hagamos no ellos se refieren un poquito a la población lgbtq y más no va va por ahí va por ahí pero bueno entonces y de hecho precisamente ha sido lo que siempre todo x-men siempre ha sido revolucionario las películas la las caricaturas por ahí por ahí también están la continuación de que era x-men evolution y x-men evolution también era muy buena que era digamos era como una continuación a las películas así todos en versión más chica como estudiantes de la academia de xavier y por ahí salieron intentaron hacer como que otra continuación por ahí de esta pero en verdad lo que lo que hizo disney agarrar a los escritores agarrar a las voces originales de la serie y traerlas para para una nueva generación en verdad y de hecho era justamente lo que estaba platicando con con un amigo que si tú ves algunos capítulos de la serie de los noventas también hay escenas que así como tú las viste en la caricatura se las llevaron a las películas así como si fuera ryan morphe así de que a ver aquí se ve así en en la pantalla tenemos que recrear esto en ahí para para esta película y así visión y es lo bonito de de todo lo de x-men porque siempre ha sido muy consistente y mucha gente creía que sí como que haya diante los x-men ya ya no son relevantes y el estreno de x-men vino a mostrar que nunca habían estado tan vigentes lo los los x-men y rompieron récord de audiencia cuando estrenar cuando estrenaron hace dos semanas ok perfecto oigan pues ahorita el programa ya le deberíamos llamar la perrera porque vamos a hablar de muchos perritos pero qué les parece si antes echamos una patita de ayuda a mis preciosos ya para que esta mami de tres años convive con niños de otros perros informes al whatsapp 55 38 46 20 70 consíganme un hogar a mami ya llevamos que tres semanas anunciándola ya se merece que alguien que llegue a cambiarle la vida a alguno de ustedes y si no pues tómenle así un screenshot a la pantalla y compártanla en sus redes sociales para que encuentre un hogar y aquí tenemos a argos también si él él tiene cuatro años él convive con niños y perritas hembras cualquier informe sobre él al celular 55 38 46 20 70 así es son nuestros amigos de patitas invisibles que recuerden vayan a ver sus canales patitas despulgando y vean cómo se apoyan estos lomitos que como les digo no buscan casa buscan hogar vámonos con las mensajes para entrar con las películas de esta noche por favor y sea disney plus va a quedar con conchito y se me hace que va a seguir caro es mejor ahí que con mercado pago 100 pesitos y te lo regala a mí me gustaba la intro de x-men 90 no y está igualita nada más le cambiaron así detallitos carmen orosco dice me gusta la participación de beto muchas gracias carmen bienes a ver así está muy temeroso el el fandom de x-men que no que no le guardarán la esencia eh gersus dice linda noche escuchándolos muy buenas gracias cariño oigan pues eh vi esta película que está en prime video no sé si este de cobro o o esté gratuita adrián que se llama dogman no dogman ok bueno pues miren estrenada el 27 de septiembre del año pasado una película francesa bajo la dirección de luc besson y que también escribe y luc besson pues es otro director que perdonen ustedes tiene desde unas joyas pasando por unas chingaderas no o no pues mira mi luc besson salió en quien mató a zara entonces ya para mí ya lo para mí es como si como la paleta que se te cayó al suelo ya lo he hecho pero ese es el no pero ese es el actor no el que sale en el perfecto asesino que es ajá así va así cierto ya lo que son es el director de esta película y el escritor es el es el es el de esta película días a los niños el quinto elemento el quinto elemento con su novia que fue esta milajo bovich tenemos nikita no pero bueno pues aquí tenemos a calep landy johnson no mamá que pedazo de actor es este hombre que por cierto salen una de los hombres x salen una de los hombres x y el último el sorcismo es verdaderamente un pedazo de actor no que interpreta a douglas la película empieza extraordinariamente bien un niño que quiere mucho a los lomitos quiere mucho a los perritos un papá con una y una basura y un hermano no que lo violentan física y psicológicamente una madre con muy poca idem de estas mujeres que no pueden con la violencia y terminan huyendo dejando a los hijos es una empieza estupendamente bien luego vemos a este actor no que les digo que es talep interpretando él se llama douglas 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 y pues llega a un como un poco como el guasón se acuerdan esta escena donde están entrevistando el guasón una una detective no eso eso se parece mucho y empieza a narrar la historia y si los primeros veinte minutos son desgarradores que vemos este niño con este amor a los animalitos con este amor a los perros con esa gran conexión y lo que le hace el padre y lo que le hace el maldito del hermano y eso hace que se convierta en un ser vengativo pero con mucha arte y entonces la película no es es una copita de todo o sea luke besson como director es extraordinariamente eh cuidadoso de 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 la eh de lo que ves en pantalla la 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 manera de 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 actuar de de calep es impresionante pero pues tiene de todo no porque que luego que es un como robin hood pero que luego como que si es vengativo pero tiene corazón pero que luego que es una drag queen pero que luego o sea ay entonces le vas armando el rompecabezas y se hace como un engrudo no 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 es una película vomitiva tiene unos diálogos escritos también por el mismo luke son unos diálogos sumamente interesantes pero hay algo que no termina de convertirse en una joya no sé si alguno de ustedes la vio eh él también al interpretar esta drag queen de repente canta como edith y lo hace magistral bueno no canta hacen el lipstick ahí está de si es una película entretenida pero pudo haber sido maravillosa y solo se quedó en el intento porque les digo que pero esto pero entonces justiciero pero entonces el guasón pero entonces es drag queen pero 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 y se convierten en esas copitas de nada que pues le tomas y ya se sabe a pura chingadera entretenida así de caleb está genial genial y hay unos momentos y hay unos diálogos muy interesantes no sé si alguno de ustedes ya la vio oye que babas y perdón todos porque si confundía a confundía ya en reno con este luke besón lo dirigió en en esa película asesino sí no fíjate que que no tuve oportunidad de verlo pero pero a mí me gustan las películas de luke besón sí y yo tampoco yo es más ni sabía que estaba ahí en en amazon este estoy enterando por ti a por ti armanditos pues miren para que no hagan yo no hicieron su tarea oigan pero este adriancito cobran o no cobran no cobran ah pues ahí échensela miren no les voy a decir que de porción a mí no me gusta si vean lo no vean la pero mi opinión es que pudo haber sido grandiosa y se quedó se quedó en pudo no y es a mí me da mucho coraje cuando veo actores no lo decía yo aquí con carolina miranda o sea carolina miranda nunca había visto en su generación una actriz de esta talla y el guión está para limpiarse ya saben que no y aquí si no el guión está tan así no es un guión potente no y la actuación es potente y iba para más iba para más pero se quedó vamos a ver qué dice el público para irnos ya la última verdad dice alma guadalupe ocho domínguez saludos hermanito desde reinoza tamán gracias y saludos también a tus acompañantes beto y adrián beto y adrián que están conmigo cada que hablamos de cine y película ah bueno pues no sé cómo empezar ay dios bueno ahí va este en la premiación del oscar pues ya saben que son varias películas nominadas a este premio como película animada este año la preciosa se la llevó la garza y la garza y la garza que yo no la he visto yo van ya la vio y le voy a decir que nos cuente más o menos de qué trata estaba la ley yo te puedo contar que a saber cuéntanos un poquito del niño y la garza el niño la garza trata de un niño que se lleve que se lo llevan a vivir de tokio se lo llevan a vivir al campo de japón tras la muerte de su mamá que perece en un incendio cuando llega y cuando llega al pueblo el papá lo presenta con su nueva esposa y resulta ser la resulta ser la hermana de su mamá entonces el parecido al niño lo sorprende y cuando llega a este lugar de repente siente atracción por una torre que hay que hay dentro del terreno donde vive la familia y es igual y esa cosa que está viviendo dentro del dentro de esa torre lo está llamando y le está pidiendo que se acerque porque él tiene que ir a descubrir el secreto de la familia es una película muy conmovedora tiene por ahí bueno el niño se enfrenta a los secretos a los secretos familiares volver a ver volver a encontrarse con alguien que perdió y enfrentar enfrentar la situación actual que está viviendo con su papá y con su tía ok entonces es una película emocionalmente fuerte no bueno después tenemos la de disney que cuál era beto adrián elementos que verdaderamente era romero julieta pero ahora en elementos no era el fuego con el agua o sea nada espectacular luego estaba la de spider universo no que comparada con la primera perdón es superior infinitamente superior creo la primera de spider y después había otra no estaba era era esta la del niño no porque son cinco bueno de estas tú me narras yo vi la de digna y medio la vi 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 la de spider no que no son malas pero creo que no se merecían la prensa la verdad es que me quedé con ganas de ver el niño y la garza porque yo lo que vi con esta película española llamada mi amigo robot basada en el cómic de robert de que también se llama el sueño de robot o robert dream no de este este cómo se llama director español pablo berber no es de animación y ahora sin sin haber visto el niño y nimona me parece que esto es una joya una chulada de verdad una disertación de las despedidas una disertación de la vida no tengo más que decir cosas maravillosas que lo que también depende mucho nuestros estados de ánimo no pero creo que en la vida todos nos hemos querido despedir de alguien que no se despidió de nosotros la canción icónica bueno la canción representativa es septiembre no está maravillosa que pues toda la película la tienen yo que soy de septiembre 24 de septiembre pues esta canción me parece grandiosa y ahora cada que la oiga pues éste hay dios pues me voy a poner a llorar como maría magdalena no el hacerlo sin personas el hacerlo con animaciones pues es como para que te entre suavecito como cuchillo en mantequilla pero el cuchillo al fin y al cabo te va entrando te va entrando y es un ahí es más es una montaña rusa de emociones no les voy a contar un poco de qué va y perdón por el bochinche spoiler digo está en el cine es que quiero evitarlo pero de verdad que es tan fuerte emocionalmente tenemos a un perrito no y pues claro es un mundo de fantasía no un perro que vive solo y que ya le está pesando la soledad no él se hace su bonita comida en el en el microondas y se la vive en un sillón jugando o viendo la televisión y de pronto por la ventana ve a otros animalitos no este que son una pareja y que entonces en el sillón pues están abrazados no y esto es de que él se siente en ese momento le empieza a pesar la soledad no el sentirse de un yo aquí estoy solito y no tengo que compartir mi comida no tengo con quien esté entablar una conversación verdad porque la tele yo la veré y no me va a platicar nada no entonces en la misma televisión pues hay un este hay un comercial de un robot no este robot él lo compra y vemos la emoción de armarlo y de armarlo y de irle enseñando no y le va enseñando la vida no la vida y el robot lo lo único que quiere hacer es es este agradarle y hacer muchas cosas por él viene a compensar esta soledad que tiene y mira puede ser una amistad no o también puede ser una alegoría a la pareja final cabo nuestros amigos también los amamos no nos amamos igual que amamos a nuestras parejas yo creo eso eso creo ya no y entonces viene esta amistad amor como ustedes la quieren ver se conforma una pareja no y vemos al perrito que ya está feliz de haber conseguido una pareja y este y este robot que hace todo por complacerlo y también vemos que se van enamorando ya sea amigos o parejas es lo mismo es lo mismo lo único que cambia son las relaciones sexuales no y aquí ya en el momento que va conociendo pues canta en esta canción baila en esta canción maravillosa de septiembre que como hubiese gustado ponerla y pues el cine mueve conmueve y bueno desde que ella ya sin contarles un poco más de la de la trama no híjole lo lo que estos dibujitos lo que nos están hablando es sobre el amor y las despedidas no cuántas veces hay gente que llega a mover nuestras vidas y se van sin ni siquiera despedirse no a veces porque las circunstancias no lo permiten pero a veces pues no conoces la razón por la que se va no las personas que creamos vínculos efectivamente tan fuertes no romper los vínculos nos parece terrible eh nos causa ansiedad es algo con lo que no se puede tan fácilmente la otra persona se va y hace su vida yo siempre he dicho en relaciones de parejas en relaciones amistosas o hasta de familia el que se va se va porque consiguió algo y a lo mejor se liberó pero el que se queda queriendo es el que se tiene que reconstruir y es el que se tiene que volver a volver a juntar esos pedazos no y entender que no fue culpa de nadie no que pues así es la vida y hay una frase de carlos mercador duña el escritor de la rosa que yo siempre le he aplicado en la vida no la vida sigue siempre sigue 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 si la gente se va y es su decisión pues ya no nos queda de otro no pero esto te lo narra de una manera tan hermosa y hay que hay que entenderle no porque mire les voy a contar otro pedacito de pronto ya son muy felices muy felices muy felices y se quedan dormidos en la playa y una noche pues ya despierta el perro y el robot ya no se puede levantar no ya no se puede levantar de la playa cosa que al robot le genera mucha mucha ansiedad no y él hace un intento otro intento incluso va a dar hasta la cárcel por por intentar sacarlo de ahí pero él se rinde no en algún momento se rinde el se rinde y el otro el robot pues quedará tirado ahí no quedará tirado hacia alguien lo va a reconstruir hacia alguien le va a echar la mano no el perro seguirá su vida y volverá a intentar reconstruirla no a veces con citas a veces con otras personas y el otro se queda ahí 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 hasta que algo pues tenga que sacarlo de ahí y es cuando pues de hecho hay una escena hermosa donde hay unos pajaritos no una pajarita que tiene a sus crías y este hay un pajarito que tiene una conexión y este pajarito abre las alas no y lo que te está diciendo es que el robot en algún momento ya puede este ya puede abrir ya 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 tiene que volar ya no tiene que estar ahí tumbado ya no tiene que estar ahí tirado porque además hay otras escenas donde el poder nos puede quedar claro que este yo siento que el perro no hizo lo suficiente no que hizo lo que estuvo en sus manos y ya vemos como estos dos personajes toman este caminos y una forma diferente de conseguir con sus vidas o el otro reconstruir su vida no por ejemplo el perro hace algo donde pues lo único que hace es replicar lo que tenía con ese robot no el robot no el robot se reconstruye desde cero no llega alguien a volverlo a construir no llega alguien a valorarlo llega alguien a enseñarle a lo valioso y lo importante que es recuperar tu vida no es una joya o sea yo sin ver el niño que me gustaría verla creo que si se merecía la presea creo que es un carrusel de emociones muy fuertes no creo que también cada quien le puede dar lecturas pero sobre todo habla de las despedidas no y pues ya lo decía alguien no nunca te vayas sin decirte quiero no entonces este híjole es una una joya de verdad de verdad si tienen ustedes la oportunidad y además es impresionante en la película no hay diálogos y yo siempre lo he platicado las actitudes o los gestos bueno son muñequitos dicen más que mil palabras no pero bueno si no la han visto de verdad se las recomiendo ampliamente y aplaudanme porque pude bueno qué dice el público mi querido mi querido beito mi querido adrián están muy calladitos maría de los ángeles dice no olviden dar su like oye esta película yo la estoy esperando sé que por acá en estados bueno acá te digo yo la estuve buscando en cines no la encontré en ningún lado de hecho ni siquiera estrenado en fandango pero sé que va a estar en en apple tv plus porque ya por ahí le pude dar este coming next pero todavía no tengo oportunidad de verla ya como dices seguramente más me va a hacer pomar a mí a mí me a mí me 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 hizo o sea no no yo no mis vínculos emocionales me es muy tremendo tronarlos no y cuando hay gente que ha tomado la decisión de irse y sin decirte adiós es tremendo es muy fuerte pero tú y tú y yo como fe como félix en los árboles mueren de pie muertos pero de pie como un árbol no y además mirar no puedes obligar a nadie a estar contigo a nadie a nadie a nadie ya diría las abuelitas a fuerza ni los zapatos maría de los ángeles fritz este acá en eeuu vamos a tener oportunidad de verla por apple tv plus que es el único lugar donde he visto que ya está para que le des coming next pero todavía no está disponible y en méxico sigue en cartelera yo la voy a ver estos días santos y si les digo que que bueno vamos con la cápsula de yoban que nos habla exactamente sobre esto de las despedidas hola bienvenido a un nuevo sándwichito de psicología el día de hoy te hablaré sobre la importancia que tiene aprender a dejar ir y no sólo me refiero a las cosas materiales también a las personas mira el cambio es constante en esta vida en este mundo todos cambiamos el mundo en el que vivimos también cambia así también nuestras relaciones algunas veces con el tiempo algunas relaciones desaparecen y otras tantas se fortalecen más lo importante es saber identificar el momento en el que tenemos que dejar ir y no aferrarnos aquello que ya no funciona sólo por el miedo a la pérdida verás a veces en este mundo es necesario deshacerse de muchos apegos para poder llenar nuestra vida con nuevas experiencias con nuevas cosas sorpresas ríos y por supuesto nuevas personas que llegan en momento indicado y aquí te voy a decir la importancia que tiene soltar verás dejar partir es no aferrarnos a situaciones no aferrarnos a personas que en algún momento fueron muy importantes en nuestras vidas pero por alguna razón han decidido marcharse y aceptarlo es dar un gran cambio en nuestra vida podemos vivir esa experiencia como una pérdida emocional y material pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones más que una pérdida es un enriquecimiento también en nuestra vida porque tal vez te suene muy raro todo lo que te estoy diciendo pero sabes algo dejar ir es también un proceso de cambio de liberación y de aceptación de nuestra realidad pero te preguntarás también cómo saber que es el momento de dejar ir a la persona o a las cosas o soltarnos de ese de esa experiencia ¿no? pues mira son muchas las circunstancias o situaciones que nos pueden llevar a la necesidad de dejar ir la ruptura con la pareja a veces también cambios de prioridades de hábitos cambios de trabajo cambios de bríos incluso cambios de ciudad a veces tenemos esa necesidad de poder realizar ese cambio y es importante reflexionar para poder dejar ir dejar atrás paradigmas romperlos esas creencias y comportamientos nos ayudarán a evolucionar y a sanar heridas del pasado ¿sabes? creo que como personas nos sentimos más seguras ante lo que conocemos por eso a veces nos cuesta tanto trabajo quitarnos los apegos pero te voy a decir algo enfrentarnos a lo desconocido puede ser una aventura sensacional y puede traer grandes beneficios emocionales a nuestras vidas por eso aquí te voy a dar algunas claves para poder aprender a dejar ir a aquella persona que tanto amamos pero que quizá ya no somos importantes para ellos o que por alguna razón se han marchado número uno sé honesto contigo mismo y permite expresar tu dolor a veces cuando algo se acaba duele y nos pega en el alma y no tenemos que dar riendas a nadie solo darnos permiso para llorar y desahogarnos un poquito para estar bien también es importante el autocontrol y evitar exposiciones innecesarias asimismo experimenta cosas nuevas que te ayuden a intentar canalizar esa energía hacia nuevos proyectos no te culpabilices si acepta la realidad tal como es este no es un momento de preguntarnos si el haber actuado diferente hubiera evitado esa ruptura rodéate de esas personas que te hacen sentir bien mira apoyarte en aquellos que te quieren y te conocen bien te ayudará a pasar esta ardua etapa como te dije el aferrarnos a algo que lejos de aportarnos merma nuestra calidad de vida impide que nos pasen nuevas cosas maravillosas y sensacionales que están en busca de nuestra felicidad gracias por permitirte escucharme y permitirme a mí nutrirte con este sanduichito de psicología hasta la próxima pues así son las cosas muchas muchas gracias y pues sí miren así la gente a veces es transitoria qué maravilla la que se queda pero pues también hay gente que se va ¿no? entonces puedo decir algo ¿no? ¿dónde estabas hace hace 17 años que necesitaba esta cápsula? ay pues mira no bueno ya saben que es psicólogo comunicólogo pero creo que también es importante ¿no? acudir a terapia porque los terapeutas no nos van a resolver la vida pero sí nos van a dar las herramientas ¿no? yo también soy una persona de apegos un apego emocional muy fuerte como muchaje ¿no? entonces pues nacemos solos y vamos a morir solos muchachos entonces bueno ya no vamos a platicar porque si no ahorita nos voy a llevar todos no sé si haya algunos mensajes ¿no? ajá ya eh Carmen Espinoza estás llorando por Eterno no te estás desgarrando por Eterno no ya no no me diga ya me diga ay ya ay ya Carmen Espinoza siempre ha dicho que si hubiera podido ponía todos mis perrijos y gatitos mira para que no este no sufren no lloren tengan la confianza que tiene el elefantito que está en la playa mira trae 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 el elefante ni los cuerpos se me llevan a tanto ay no y además la canción es hermosa muchachos y al final ay ya ya no les quiero hacer el spoiler del final pero no 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 de verdad de verdad que final que final que final que final y hay que decir adiós siempre pero bueno ya no tenemos a ver vamos con los mensajes Paul Wicker dice no nacemos solos hermanita nacemos con nuestra madre y la nuestra madre eso sí pero luego pues también el dejar el dejar y dejarme también es un acto de amor así es de amor duro bueno muchachos qué les parece si nos vamos ya vamos a primero Beto dónde te vemos dónde te seguimos y cuéntanos por favor bueno como toda noche venía a recordarles que por favor nos ayuden ahí picando el botón suscribir compartir para que lleguemos a muchísima más gente que se vuelvan miembros para que o ayuden con aportaciones para que obviamente estemos aquí para sentir su amor también saben que los queremos pero también uno comía pero bueno también bueno yo estoy ahí por ahí mañana con Adriancito estamos con Jonathan Gomory en Streaming TV los jueves estamos con el Burn Book esta semana el Burn Book va a ser para miembros si no han tenido la oportunidad de ver el Burn Book de la semana pasada estuvo genial y si ustedes se quieren enterar del chisme y que les desmenucen cómo esa cómo cómo intentar mancillar el nombre de mi carrito Rivera y cómo agarrar y les y le decirse el chisme al tipejo eso vayan a ver el programa para que para que se enteren bien de bien este si eso si eso puede ser posible o no vayan y ven a ti Adrián si tú los invito a mi canal de crítica Adrián Dorteilán ahorita vamos a estar descansando los martes pero lunes miércoles y jueves hay programas en las tardes para todos los gustos y por ahí empezamos unas capsulitas de 17 15 minutos de mujeres célebres vamos a estar bombardeando estas estas semanitas con perfecto y acuérdense que los martes estás aquí ya nada más un lunes si no se puede pero los martes ya estamos aquí porque donde más donde más Adrián también los sábados si bueno a veces estoy contigo los sábados y los los domingos los viernes estamos en El Mundo con David y los miércoles con Beto Flores y Jonathan Gomory en Streaming TV oigan y mira eso que dices Beto también quiero remarcarlo lo que hacemos en este canal que es entretenimiento con este responsabilidad eso que hacemos de los perritos de la gente que ahora los lunes tenemos el café y también la cápsula que siempre la queremos empatar porque el cine mueve conmueve entonces estas cápsulas que le quiero agradecer a Jovan de verdad por su esfuerzo pues mira yo creo que así como a ti a mí y a mucha gente de eso se trata de ayudarnos de estos bocadillos y que también yo de verdad lo vuelvo a decir no hay nada como la terapia no son magia pero nos van a dar las herramientas y bueno pues ya por hoy ha sido todo recuerden los sábados las calientitas los este domingos con día de drama armando el drama y las telenovelas y los lunes el cafecito lo estamos haciendo más tempranito 10 de la mañana y ya ahora los martes de cámara acción y bochinche bueno también recuerden que estoy los lunes viernes y domingos en el mundo con David ayer estuvo muy divertido el programa si usted no lo ha visto también estoy en los viernes con Jonathan Gomuri así como ustedes están mañana yo estoy los viernes en la ensaladera de los famosos y tengo mi bonito podcast que es con Hugo Alexander Maldonado llegamos a los 100 muchachos el chisme café ahí por Spotify y el próximo sábado tenemos ya el privadito del mes nada más que sí es con Copperacha mis cielos preciosos porque ay si nos encamban pues ya por lo menos para sacar para los cigarros y la Coca-Cola por hoy es todo algo más que gusten antes de despedirnos Paula Wicker dice un saludo cariñoso desde la hermosa Bufadora Baja California mis tres mosqueteros favoritos ay qué linda gracias Fadora muy bonito aquí cerquita descanse y tengan bonita noche a todos bye bye